y circulaban y luego el libro de ese Palabra Viva, el que leyó Néstor, nunca lo tuve, por ejemplo y en el 2007 me buscó Julián Alpsal, que se dedicó a una colección que se llama Los Dentrios de Salvajes, de Poetas Desaparecidos, que está Miguel Ángel Augusto, y hablamos en este libro, que es Siempre Tu Palabra Acerca, que después salió esta versión, que es la reedición del libro de la Secretaría de Rechos Humanos. En fin, bueno, de este libro salieron 10.000 ejemplares y hay colegios, es muy... me gusta mucho lo que pasa con el libro, todas las cosas que vuelven, quizás más que las propias palabras, vuelve a algo como muy íntegro de todo esto. Y hay unas anotaciones, que son las anotaciones de un militante, qué sé yo, no sé si un experto en la palabra, no sé, de alguien como adolescente casi, que yo dudaba de ponerlas en la edición del libro, porque me parecía que no tenían como, no sé, potencia, poético, qué sé yo, y finalmente es, me parece que es como lo más importante que tiene el libro, en un sentido. Y me parece que sirve para lo de mañana en argentinos también, y que renuevan un poco la mística. Son unas máximas y recomendaciones para un cuadro. primero, ser tan flexible como la contradicción, analizar su esencia con lucidez, situándose apenas un paso sobre ella, cualquiera sea su tamaño. Segundo, negar el dogma como actitud, aprender a recibirlo, no para incorporarlo, sino para analizarlo y descartar lo que nos sirve. tres, no aceptar la palabra santa, para el cuadro no existe más que lo posible, y la palabra santa es la afirmación de tal o cual cosa posible.